hola qué tal amigos buenos días buenas tardes buenas noches dónde te encuentres recuerda que sé richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ella del signo de cáncer cariño cómo estás corazón espero que esté muy bien tenga mucho cuidado con las estafas vale por los comentarios de youtube no estoy entregando lo que es número personal y estoy pidiendo lo que es número personal si le interesa lo que es una lectura bonus en la descripción de cada vídeo van a encontrar lo que es un correo a través de ese correo se ponen en contacto yo te explico cómo funciona si llegamos a un acuerdo perfecto y si no bendiciones muy bien mi querido cáncer recuerda que la lectura bonus son más espirituales vale tú solamente toma lo que es tuyo dice úrsula cariño familia mi querido cangrejito siento mi querido cáncer que para muchos de vosotros al margen de tu problema que tengas sea lo que es amor economía etcétera etcétera es como que estás entregando todo por los tuyos por la familia por tus padres por tus hijos como que tú tú puedes tener miles de problemas cáncer pero siempre tienes lo que es un espacio siempre tienes lo que es un tiempo para poder estar pendiente de los demás especialmente de los tuyos para muchos de vosotros mi querido cangrejito a veces de repente sientes que la carga es un poco pesado para ti vamos a suponer que me dices richard cuando se acaba esta situación o porque dios no me da lo que es un respiro porque yo veo cangrejito de que tú si tú te das cuenta fíjate muy bien en la figura aquí hay una mujer que está protegiendo lo que es a una pequeña oveja algo inocente cariño por eso puede ser la familia puede ser los hijos puede ser que una persona necesita de ti pero yo veo que aquí hay un gato hay otro gato hay un sapo cariño también es como que te tienes que enfrentar a muchas cosas negativas como por eso te digo tú estás teniendo muchos problemas pero da igual los problemas que tú tengas tú estás tratando de proteger a los tuyos tu familia tu casa tu entorno mi querido cangrejito vale el otro mensaje también mi querido cáncer siento que vas a ser una clave importante un punto muy importante para poder rescatar a una persona alguien de tu familia alguien de tu entorno cariño muy especial a ti se mete lo que es en un problema en un problema o simplemente corazón puede ser que está pasando un momento muy difícil siento que ese problema es de personas negativas o puede ser cariño que se está rodeando con personas negativas o simplemente vamos a suponer que tuvo algún tipo de discusión algún tipo de problema con personas x estas personas cariño como son personas que no le gusta perder son personas muy negativas a lo mejor también intentan hacer algo lo que es en contra de él o de ella es esto cáncer y tú lo sabes vale no sé por qué siento mi cangrejito que tú vas a ser clave para los demás en esta semana te noto como que te noto como que hay muchas energías que se acercan a tu vida pidiendo consejo pidiendo ayuda pidiendo de repente yo que sé esa clave para que puedan ver lo que es la luz te noto protector y protectora te noto esto vamos a seguir carta guía carta consejo carta guía carta consejo para cáncer carta guía carta consejo para cáncer carta guía carta consejo para cáncer vamos a ver cariño carta guía carta consejo para cáncer la carta del papa corazón es lo que es lo que yo siento cáncer siento como que siento como que hay un despertar también para ti, muy espiritual. Noto que las personas se acercan a tu vida, cariño, porque sienten en ti una protección, sienten en ti una buena energía, una buena vibra. Hay una persona, mi querido cáncer, que se comunica contigo otra vez. Esta persona viene de buen rollo, esta persona viene con buena vibra, cáncer. Veo que este chico o esta chica te va a decir de lo que siente, te va a pedir perdón, te va a pedir una oportunidad. Necesita hablar contigo, mi cangrejito. Veo esto, ¿vale? Tranquilamente, este personaje puede ser que entre vosotros ha existido lo que es una relación o tiene de repente hijos o tiene familia, cariño. Mira, puede ser que tú me digas, Richard, Richard, si no estás solo, si no estás sola, no lo quiero ver. Pero bueno, corazón, no puedes tener ese tipo de actitud. Porque este chico o esta chica puede tener familia, puede tener hijos, pero quiere cerrar una situación negativa contigo. Necesita tener su conciencia en paz. Necesita esto. Muchos de vosotros posiblemente, mi querido cáncer, están lidiando con un Aries. Vamos a ver qué más me dicen. ¿Qué más me dicen? Me sale lo que es Géminis. Me sale Tauro. Me sale Capricornio. Cierras con un Leo, corazón. Te enseño las cartitas, cariño. Veo que una persona necesita la paz contigo, mi cangrejito. Veo esto, ¿vale? Entonces, cariño, escúchale. Dale una oportunidad. Somos seres humanos. Con esto no te digo que te amistes. No. Porque puede ser que tú me digas, Richard, no lo quiero ver porque me ha hecho mucho daño. No, corazón. Con que tú lo digas, vale, perfecto. Gracias por pedir perdón. Gracias por querer remediar este problema. Yo te perdono. Pues ya está. Bendiciones. Bendiciones. Cada uno continúa por su vida. Pero ya sueltas, cáncer. Ya sueltas. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Que Dios Universo me ayude. Cáncer. Que Dios Universo me ayude. Cáncer. ¿Qué me dice el oráculo? Vamos a ver mi cangrejito. Dice, arriesgate cáncer. El número 36 tiene lo que es un mensaje muy especial para ti. Busca lo que es en numerología. Cuando te dice arriesgate cáncer, te está diciendo de una forma general. Puede ser que te diga arriesgate en ese proyecto. Puede ser que te diga arriesgate de hacer ese viaje. Puede ser que te diga arriesgate de expresar tus sentimientos, de decir todo lo que tú sientes, de ponerte en contacto. Arriesgate en tus sueños, corazón. En tus sueños. Porque yo siento, mi querido cangrejito, que aunque tú tienes miedo en estos momentos por lo que pueda suceder, corazón, eres como los gatos. Como las gatas techeras, mi querido cáncer. Vas a caer de pies. Vas a caer de pies. Vamos a suponer que tú me dices, Richard, yo quiero ponerme en contacto con una persona para saber qué es lo que siente, qué es lo que piensa. Pero me da miedo su rechazo. Cariño, si esta persona te rechaza, pues entonces tú ya sabes lo que hay. Tú ya sabes. Y ya no pierdes tu tiempo, corazón. A mal paso, dale prisa. Vamos a suponer que también me dice Richard, quiero hacer un proyecto, un trabajo, un negocio, pero y si no me va bien, cariño, ¿por qué te anticipas? ¿Por qué crees tú que no va a ir bien? Tú estás prácticamente confirmando a las energías que las cosas te van a ir mal. Recuerda que el universo no distingue entre negativo o positivo. Si tú estás lo que es en una relación, cáncer, te doy como consejo, no estés de repente pensando que si este chico o esta chica es verdadero, es verdadera, si te va a fallar, si a lo mejor de repente hay futuro, no hay futuro, vive el presente. Lo que tenga que pasar, pasará, pero no te anticipes. No estés llamando a la energía, a las cosas negativas. Vive el presente, mi cangrejito, ¿vale? Ya, Richard, pero he quedado dolido, he quedado dolida, pero ¿qué culpa tiene esta nueva persona que ha llegado a tu vida? ¿Qué culpa tiene que te has topado con una persona negativa? No fastidies tu historia, cáncer. No lo fastidies, ¿vale? Vamos a continuar, corazón. La lectura bonus son muy espirituales, cariño. Sé que a lo mejor, mira, Richard, pero quiero saber qué está pensando en este momento Pepe Lucho. Llegará cuando tenga que llegar. Vamos a ver, mensaje de la bruja novata, mensaje de la bruja novata, mi querido cáncer, mensaje de la bruja novata, mi querido cáncer. ¿Qué me dicen? Sueños, corazón, uy, por Dios, justo me acuerdo, no me acordaba, no me acordaba, cáncer. Cáncer, Richard, ¿qué ha pasado? Yo soy cáncer como tú, ¿vale? En primer lugar, curiosamente lo que estoy viendo es lo que yo he visto en mi sueño, cáncer, te lo juro, te lo juro, cáncer, lo que yo he visto en mi sueño. Voy a hacer un video especial mañana, pero te voy a contar, ¿vale? Me dicen sueños. Fíjate muy bien en la figura. Si tú te das cuenta, aquí hay como un ave que puede ser un cuervo. Aquí está lo que es la imagen del sol, pero te das cuenta que aunque sale lo que es la imagen del sol, cariño, o puede ser la luna, todo está oscuro, como un eclipse, corazón. Y aquí, si te das cuenta, hay como una nube que está rodeando lo que es a este pequeño tronco o lo que está sostenido esta ave. Mira, cáncer. El sueño que yo he tenido es un poco apocalíptico, ¿vale, cáncer? Pero escucha muy bien. Tú me vas a entender porque tú también eres muy intuitivo, muy intuitiva. Yo, desde la fecha 7, desde el viernes, que fue 7 de julio, estoy recibiendo muchos sueños. El 7 de julio yo he soñado que una voz me dice, Terra Nova, Terra Nova, ¿vale? Que significa lo que es Tierra Nueva, pero me decía en ese idioma, Terra Nova, Terra Nova. Y cáncer, yo he soñado hoy amanecer domingo, que estaba en un lugar descampado, cariño, y entonces he visto que del sol empieza a salir como una llamarada, como una ola de fuego. Muy grande, cariño, la cual todos nos preocupábamos. Luego de esa llamarada, de esa explosión que ha tenido lo que es el sol, se ha apagado el sol. Y el sol, cariño, ha estado apagado, pero se veía como un poco la circunferencia, como un eclipse, ¿no? Todo se volvió oscuro, cariño, todo. Y el sol empezó a crecer, a crecer. Luego que ha crecido como el doble de su tamaño, el sol se ha reactivado otra vez, corazón. Pero ¿sabes qué ha pasado? Como ha habido ese cambio natural, y el sol ha crecido, ha empezado a haber como terremotos, como temblores. Se ha abierto lo que es las capas tectónicas, y ha salido mucha agua. Agua como si fuera con arcilla, la cual ha inundado prácticamente el 90% del mundo. Hemos estado lo que es en un lugar como si fuera lo que es un refugio, un lugar donde había tierra. Pero yo estaba triste porque mi madre se había quedado lo que es en mi pueblo. He pedido por favor que me ayuden, he ido con una embarcación a traer lo que es a mi madre. Pero mi madre no quería dejar lo que es el pueblo. No quería. ¿Por qué? Porque su vecina también no podía irse. Y yo he visto corazón, luego, que la tierra también cada cierta hora se llenaba de tierra, de polvo. Lo que llaman aquí en España el calima, lo dicen, ¿no? Como esas tormentas de arena del desierto. Luego de ahí, cáncer, ya me he visto con mi hermana, que estábamos yendo de casa, y empezaba a ver como truenos, como tormentas, oscuro, como si hubieran avalanchas, como si se cayeran prácticamente los cerros, las montañas. Y en ese sueño, mi querido cáncer, hay cosas más que no me acuerdo, pero tendré que hacer memoria para hacer el video, me he despertado. Entonces, mi querido cáncer, si tú te fijas, fíjate muy bien, corazón, te digo mi experiencia, si tú estás teniendo sueños, si tú estás teniendo revelaciones, haz caso de las revelaciones. Mira esta esfera como si fuera el sol, cariño, ¿lo ves? Como si fuera el sol. La oscuridad del eclipse, cariño. Los sueños, el pájaro, la montaña, ¿lo ves aquí? Y aquí ves las nubes, las tormentas de arena. Es como que si me estuviera diciendo, Richard, tu sueño se va a cumplir. Siento mi querido cáncer, que es un año, a partir de esta fecha que tú mires la lectura, es un año de eventos naturales muy impactantes. Te recomiendo, mi querido cáncer, en primer lugar, cadena de oración. Cáncer, cadena de oración. ¿Vale? Porque esos sueños no es en vano. No, no es en vano, cariño. Si puedes, de repente, yo que sé, almacenar en casa productos que no perezcan, productos que duren mucho tiempo, que los hay, hazlo cáncer. Porque no todo también tiene que ser, de repente, lo que es en la parte catastrófica. También puede ser, de repente, yo que sé, una mega inflación. Puede ser el caso también, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido cáncer. Para los lugares en los cuales, de repente, hay muchas tormentas, muchos tornados, muchos huracanes, tienen que ir con cuidado, ¿vale? Porque va a causar mucho daño. Si tú me dices, Richard, soy de las personas que me gusta escalar, soy de las personas que me gusta ir, lo que es a la nieve, puede haber desprendimiento de nieve, de rocas, etcétera, etcétera. Tormentas muy fuertes, cariño. Siento que en este año, el agua va a hacer muchos estrabos. Va a haber muchos impactos relacionados con el agua. Posiblemente puede ser que en algunos lugares no va a llover, pero yo diría que en la mayor parte del mundo, el agua va a hacer mucho daño, ¿vale? Mucho daño, mi querido cáncer. En los lugares donde hay muchas tormentas de arena, como puede ser, de repente, África, o puede ser las islas también, posiblemente van a tener días en los cuales van a estar, como se dice, cubierto el sol con mucha arena, con mucha calima. Y, a lo mejor, como esto causa lo que es problemas en la salud, no vas a poder salir. Te recomiendo que tengas en casita una radio a pila, porque cuando pasan estos tipos de eventos cáncer, lamentablemente las señales se cortan, lamentablemente hay mucha necesidad. Las tiendas no te venden porque también está destruido su producto. Entonces, mi cangrejito, te recomiendo que estés prevenido y prevenida. Cáncer. Esto es mi experiencia que me dice, lo que yo he soñado, ¿vale? Si tú me dices, Richard, no he soñado esto, Richard, pero he soñado posiblemente que mi ex o mi pareja se ríe de mí o está de repente con un elemento punzante. ¿Qué significa eso, Richard? O que a lo mejor yo estoy rodeado de garrapatas, de pulgas, o que hay un perro que me quiere morder, o que yo de repente caigo lo que es en un lago de agua y me lleva, tú tienes que ver todos los elementos. Te doy como ejemplo. Si tú sueñas que un animal te quiere atacar, eso es enfermedad. Eso es enfermedad. Si este animal, mi querido cáncer, no te hace daño, pues simplemente será una enfermedad que pase, no te va a pasar nada malo, pero es enfermedad. Si tú de repente sueñas también que te caes en el agua, con agua sucia, está en peligro tu vida, cáncer. Si tú me dices, Richard, no, caí en el agua y el agua es limpia, entonces hay una sanación, hay una purificación. Si tú sueñas, mi querido cáncer, arañas, bichos, son enfermedades, cariño, inclusive brujería. Tienes que ir con cuidado. Si tú sueñas de repente a tu persona de interés que te quiere atacar, que te quiere hacer daño, con cualquier material punzante, es traición, es engaño. Entonces, y así muchas cosas cáncer. Yo te recomiendo que tú entres a lo que es internet, busca interpretación de los sueños o escribe en los comentarios. Me cuesta responder a todos. Les soy sincero, pero algunos serán afortunados o afortunadas que te pueda responder. Escribe, comenta, dime, he soñado esto, Richard, ¿qué significa? Y si no te entras a internet, entra y busca interpretación de los sueños. Hasta una piedra, hasta una pulga, tiene un mensaje, mi querido cáncer. Siento que es un mes, siento que es una semana, a partir que tú mires la lectura, de revelación. Revelación. Revelación para tu vida amorosa, revelación para tu proyecto, revelación para tu vida, para tu salud también. Entonces, tienes que estar atento y atenta. Cáncer. Richard, soy de las personas que no me acuerdo de los sueños. Pon lo que es en tu mesita, un cuaderno, lapicero, papel, y aunque sea cuando estás sonámbulo, sonámbula, cariño, lo escribes. Y al día siguiente, te vendrá el recuerdo cáncer. Te lo digo porque yo estoy teniendo muchas revelaciones. Yo soy cáncer, como tú. Mi cumpleaños, creo que es el día martes. Ya ni me acuerdo cuándo es mi cumpleaños. ¿Vale? Es el 11 de julio. Entonces, cariño, tienes que estar atento y atenta. Atento, atenta. Siento que es una semana de señales para ti, mi cangrejito. Y esas señales, llévalo a tu terreno. Llévalo a tus problemas. Cáncer. En cualquier aspecto. Puede ser trabajo, puede ser amor, puede ser con la familia. Haz caso de las señales. Vamos a continuar, mi cangrejito. Vamos a ver qué más me dicen. A ver, mi querido cáncer, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Ten siempre en tu casa una pirámide de cualquier material. Ponlo en un lugar donde llegue sol. Las pirámides, cariño, se recarga de energía, de buena vibra, corazón. ¿Vale? Entonces, si tú tienes un problema o algo, mi cangrejito, abre las manos y te recargas de buena energía de una pirámide. Siempre ten una pirámide en casa de cualquier material, pequeño, grande, como tú quieras. Vamos a continuar. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Cáncer. 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 Me dice Cáncer. Me vuelve a decir otra vez. Dile que cuide su casa. Dile que cuide su casa. Me dice, ¿vale? Me dice, no es como tú piensas. No sé, tú solamente ve tomando lo que es tuyo veo mi querido Cáncer que muchos de vosotros es como lo representar a ser una mujer o un hombre muy alto, muy alta. Pero veo corazón como que tú estás cargando a muchas criaturas. O tú en estos momentos corazón estás sacando adelante a tu familia o vas a apoyar a una persona muy especial para ti. Como que es una semana en la cual también muchas personas te van a pedir ayuda, te van a pedir consejos, o simplemente van a necesitar de tu protección mi querido cangrejito. No sé qué tiene que ver la letra M o el nombre de Miguel también. Tú solamente ve tomando lo que es tuyo. Puede ser que te están pidiendo que te encomiendes también al arcángel Miguel, mi cangrejito. Puede ser el caso. Siento mi querido cáncer que me dice esa persona la cual tú siempre tienes en tu recuerdo, la cual tú no no puedes olvidar, esta persona está continuando con su vida, esta persona te recuerda, pero es una persona mi querido cáncer que posiblemente le cuesta pasar página de una situación de su vida del pasado o está representado como la carta del ermitaño. La carta del ermitaño mi querido cáncer es una persona que ha vivido, es una persona que tiene experiencia, pero es una persona que ya no quiere salir de su zona de confort, ya sea de repente por comodidad o porque no quiere complicarse la vida. Siento que muchos de vosotros mi querido cáncer estás atrapado o atrapada en una relación, en una historia de años. No sé qué tiene que ver para ti la imagen de un gato. Un gato o tienes un gato en casa que a lo mejor muchas veces cada vez que tú estás triste, cada vez que estás un poco nervioso, nerviosa, te observa, te mira. O posiblemente me dice Richard hay un gato que siempre está como despistado, como que está mirando siempre lo que es al cielo o al techo de tu casa también. Siento que este gato cariño te quiere decir algo, estás sintiendo lo que es una energía que existe lo que es en tu entorno, en tu hogar, en tu casa, cariño, ¿vale? Siento esto. Mi querido cáncer, dime si has tenido el suceso de ver o has encontrado algo muerto en casa, puede ser un animal también, un ave también, ¿por qué no? O puede ser que tú me digas Richard, estoy intentando posiblemente volver a ser madre, volver a ser padre, pero como que las cosas no terminan de cuajar mi cangrejito. Recuerda la imagen del gato, el gato representa también la conexión con el portal de las energías. Si este gato está inquieto en casa, puede ser un perro también o cualquier animal que tú tengas, ahora estoy visualizando como si hubiera lo que es un macho cabrillo, una cabra, un chivo, ¿no? Siento cáncer que tienes que hacer una limpia en casa. Es muy importante. ¿Por qué? Porque siento que esa energía que tú tienes en casa, esa energía que está ahí, es algo que te está bloqueando tus caminos, es algo que está cerrando el avance de tu vida de una forma general. Y posiblemente por eso es que si tú tienes animales o hay animales cerca de tu casa, se pone nervioso o nerviosa. Dime, mi querido cáncer, si muchos de vosotros están escuchando esto con los ojos cerrados, yo estoy dándote este mensaje con los ojos cerrados, dime si ves sombras o cierra tus ojos y escucha, si puedes, porque si estás conduciendo, no, ¿vale? Espera cuando llegues a casa. Cierra tus ojos en estos momentos, cáncer, sigue escuchando la lectura y dime si ves sombras pasar o si sientes que una sombra se para delante de ti, porque es lo que yo estoy percibiendo en estos momentos. Esa sombra, mi querido cáncer, no quiere que tú veas la luz, no quiere simplemente que tú te liberes. Es como si fueran vampiros energéticos, se recargan de tu energía, se recargan de tu vibra, se recargan de tu dolor, de tu tristeza. Siento cáncer que veo dos imágenes, una imagen está lo que es en tu costado, puede ser lo que es en el lado derecho, es una persona muy anciana, puede ser muy anciano también. Tranquilamente puede ser una madre, un padre, una persona de tu antepasado, puede ser cáncer. En el lado izquierdo veo que hay como un ave, un búho especialmente o una lechuza. Siento que muchos de vosotros cáncer sienten como pasos en casa o ahora mismo estás sintiendo como pasos. Tienes un pequeño dolor en la cabeza justo ahora que te estoy diciendo esto. Siento que estos seres de luz todo este tiempo te están acompañando y te quieren decir algo, algo que está pasando lo que es en tu vida. Tienes que empezar a descartar el tema de la salud, hazte una prueba, una analítica, si a lo mejor estás teniendo algún tipo de molestia. Si tú me dices Richard, no tengo molestias, a excepción del dolor de cabeza que estoy sintiendo actualmente, entonces tus guías, tus ángeles te están diciendo no sé qué tiene que ver Roberto para ti, te están diciendo cariño que llevas como una cruz en tu vida. Hay algo cáncer que tú tienes que liberarte, hay algo que tú tienes que soltar. ¿Qué representa para ti la escena de un cabello largo en la cual tú estás peinando o puede ser un recuerdo que tú me dices Richard, recuerdo cuando una persona me peinaba. tú solamente toma lo que yo te entrego, toma lo que yo te entrego, ¿vale? Lo que no es tuyo déjalo, déjalo. Tiene que ver algo también con la letra Y, Y, de Yoyo. La letra X, no sé qué tiene que ver para ti, tú solamente toma lo que es tuyo. tienes una puerta de madera mi querido cáncer puede ser madera muy sólida como también madera normal. En esa puerta de madera mi querido cáncer siento como que puede ser que hay algún tipo de rasguño o a lo mejor hay una pintura pero debajo de esa pintura hay algo que poco a poco va a empezar a salir. hay un mensaje o justo de repente en esa puerta es como que tú sientes una energía. Yo estoy viendo cáncer hay una energía como si fuera un hada que en esa puerta se arrodilla en esa esquina o simplemente ahí llora llora mi querido cáncer. Entonces quiere decir cangrejito que tú tienes una energía en casa. Si tú me dices Richard esta energía no me causa daño pero yo lo siento pues entonces no hagas nada porque puede ser tu protector tu protectora. Si tú me dices Richard no al contrario me siento nervioso nerviosa te compras lo que es incienso de palo santo o puede ser de canela o de ruda y vas a poner el incienso ahí déjalo en ese lugar que se consuma solo ¿para qué? para que esa energía se vaya esa energía simplemente se libere lo que es de tu vida mi cangrejito para muchos de vosotros cáncer estoy viendo lo que es una casa muy grande puede ser que inclusive sean casas en la cual no es que sea toda tu casa es como como si fueran apartamentos apartamentos en una de esas casas o tú de repente hay un anciano o una anciana en su cabecera mi querido cáncer de ese anciano de esa anciana hay unas alas que están aguardando el momento si tú tienes un familiar o una persona que tiene una edad o que es avanzada te recomiendo mi querido cáncer disfruta todo el tiempo que tú puedas con ellos porque siento que hay un ángel que está reclamando ya y no es por maldad simplemente porque no debe continuar mucho tiempo así siento que al margen de la edad que pueda tener esta persona o a lo mejor me dice Richard esto me ha pasado muchos de vosotros van a empezar a soñar luego que se termine su plano su energía en esta tierra lo van a soñar muy joven muy joven a lo mejor me dice Richard que curioso esta energía se fue cuando tenía 70 60 años o 50 años y lo he soñado como cuando tenía 15 o 20 siento mi cangrejito que te van a decir o te están diciendo yo estoy bien ha habido un renacimiento ellos están tranquilos sus males sus dolencias se han mejorado las cosas han ido bien entonces si tú estás un poco triste si tú estás un poco melancólico melancólica por alguna pérdida que has tenido me están diciendo cáncer que todo marcha bien todo marcha bien algunos de vosotros mi querido cáncer también han tenido algún tipo de suceso como si fuera algo paranormal muchos de vosotros mi querido cáncer han sido testigos de lo que llaman los ufos ovnis o todo lo que está relacionado con con lo que no es de esta tierra no ha sido tu imaginación me dicen vale te pasó te pasó mi querido cáncer a veces escuchas voces a veces escuchas mensajes y no entiendes que es hay un mensaje hay algo que te quieren entregar mi cangrejito para muchos de ustedes tienes algo en una viga de madera o puede ser de repente en una en una columna que está puesto en una puerta pero lo noto como si fuera como si tuviera marco de madera tienes un cuadro o una fotografía o la imagen posiblemente del corazón de jesús pero más que la imagen del corazón de jesús es como si tuvieras la fotografía o la imagen de una persona muy especial cada vez que tú pasas por ese marco mi querido cáncer la energía te cubre tu cuerpo ellos te están cuidando vale ellos te están protegiendo vas a empezar a recibir muchas señales de números automáticamente cuando empieces a recibir señales de números buscas en internet interpretación de los números he visto la imagen también de un personaje que supera los 50 años este personaje está de cabeza una persona que es mayor de 50 años con la cual tú no te llevas bien este personaje tiene algún tipo de trabajo algún tipo de hechizo mi querido cáncer es muy importante que intentes liberarles es muy importante que le ayudes con una limpieza mi cangrejito muy bien corazón wow y podría estar así me mareo podría estar así todo el día cariño vamos a ver cáncer carta guía carta consejo carta guía carta consejo cáncer carta guía carta consejo vamos a ver la carta del emperador me está diciendo mi cangrejito no bajes la guardia vale siento mi querido cangrejito que es una semana o es un mes de mucho trabajo de mucho proyecto de mucha dedicación es muy importante mi cangrejito también que mantengas a tu niño o a tu niña interior no te dejes llevar por la amargura no te dejes llevar por el resentimiento trata de desconectar puede ser que muchos de vosotros están lidiando con un tauro vamos a ver cómo están tus energías con el tarot tv series que dios universo me ayude que dios universo me ayude cáncer que dios universo me ayude recuerda que la lectura bonus son más espirituales otra vez me dice tu intuición cáncer tu intuición porque fíjate muy bien la carta del ocho de copas cariño o la carta de la luna como quieras llamarlo te representa a ti este es tu signo cariño cáncer y si tú te das cuenta mi cangrejito aquí sale lo que es el símbolo del infinito algo estás pensando y aquí tenemos lo que es la luna tu planeta tu elemento algo te está preocupando algo estás pensando o puede ser cariño que quieres entenderte con alguien o puede ser que me diga Richard estoy tratando de resolver un problema pero algo te inquieta ¿vale? algo te inquieta te veo cariño que te quedas te quedas pensando meditando muchas horas está relacionado con algo del pasado a lo mejor de repente muchos de ustedes cáncer ya están lo que es en una evolución muchos de vosotros ya tienen paz tranquilidad pero de vez en cuando te viene el recuerdo de una situación del pasado es como que me dan a entender cangrejito de que muchos de vosotros están luchando con una energía para olvidar para soltar sí corazón a veces tienes como como esos ataques de como esos ataques de ansiedad como que muchas veces cáncer te noto que estás con esa energía con esa euforia ¿vale? de comerte el mundo de hacer muchas cosas pero luego cáncer como que tienes una caída a lo mejor llevas una semana con buena vibra pero luego tienes unos días de depresión de ansiedad pero es por algo que te viene como un recuerdo te viene algo a la mente que te pone triste tenemos lo que es la carta del sol cariño me dicen muy pronto va a llegar lo que es tu liberación esto esto es normal lo que te está pasando estás estás en un proceso cáncer de soltar voy a tomar mi agüita sí estás en un proceso cangrejito de soltar ¿sabes qué pasa? que como tú estás despertando tú te estás liberando de la mala energía piensa piensa cariño que el mal es astuto ¿vale? el mal quiere que tú estés deprimido deprimida que te vayan malas cosas y cuando tú empiezas a recuperar tu poder se te van a presentar pruebas se te van a presentar tentaciones también y una de las pruebas puede ser cariño que si tú me dices Richard ya llevaba olvidando a este personaje ¿ahora por qué se comunica? ¿ahora por qué se pone en contacto? ¿por qué de repente ha puesto un me gusta en mi foto? ¿o por qué estoy coincidiendo constantemente con él o con ella? ¿por qué? porque es como que las energías te ponen a prueba cáncer siento esto la carta también del cuatro de bastos para muchos de vosotros mi querido cáncer vas a coincidir con una persona a lo mejor de repente te encuentras con él o con ella por la calle también veo que o esta persona te mira o tú de repente lo quedas mirando cangrejito pero no va a pasar de ahí nada más es como que me dice Richard yo sé que me ha visto yo sé que esta persona sabía que era yo a lo mejor el encuentro es después de muchos años pero siento como que esta persona o te ha esquivado la mirada o se ha hecho el loco o la loca te ha ignorado Richard yo siento que me ha visto me ha visto esta persona si te ha visto cáncer si te ha visto te ha reconocido sabe que tú eres tú sabe de que tú también lo has quedado viendo pero pone lo que es una barrera como diciendo no 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 quiero no quiero no quiero y no quiero cáncer muchos de vosotros también mi querido cangrejito tranquilamente puede ser que hay una persona que te ha visto hay una persona que ha coincidido contigo y tú en este momento me dices Richard no quiero no quiero no quiero hay una barrera cáncer tenemos lo que es la carta del 3 de espadas y tenemos lo que es la carta del 5 de bastos esta situación de tú encontrarte con esta persona de recibir señales de recibir lo que es una llamada es lo que te está martilizando es lo que te llena de mala energía porque yo siento cáncer que tú me dices Richard todo marchaba bien todo estaba perfecto ha sido encontrarme con él o con ella y otra vez entro lo que es en conflicto otra vez cariño el otro mensaje que te puedo dar mi cangrejito vamos a suponer porque recuerda la intuición esta carta cariño los sueños también vamos a suponer que tú me dices Richard ¿por qué siempre me pasa que cada vez que sueño a una persona determinada ese día mi vida es un caos ese día tengo problemas ese día me sale todo mal ¿por qué me pasa eso Richard? ¿por qué? mira mayormente pasa esto cáncer hay muchos mensajes no vamos encasillar todo puede ser que tú tienes un resentimiento con él o con ella un rencor cariño o de repente esta persona corazón vosotros tuvieron lo que es una discusión un enfrentamiento puede ser el caso cáncer y entonces esa mala energía esa mala vibra lo único que hace cariño es como contaminar tu esencia por eso que cuando tú te despiertas todo te sale mal Richard ¿pero cómo puedo hacer? automáticamente cuando tú sueñes con esta persona que te pasa esto te vas a ir al baño cariño vas a abrir lo que es el grifo del baño o el retrete cariño haz que el agua corra que se vaya al desagüe cuenta ese sueño he soñado a Pepe Lucho que se estaba riendo pero yo sé que me va a pasar algo malo porque siempre me pasa lo cuentas cuenta todo el sueño cariño y ya está vas a ver corazón que en ese día no va a pasar nada nada ¿por qué? porque lo ha soltado ese sueño corazón el otro mensaje cáncer puede ser que muchos de vosotros cada vez que tú sueñas con esa persona me dice Richard siento que me está haciendo algo siento que me está haciendo brujería cuando tú tengas ese sueño con ese personaje y tu vida es un caos automáticamente hazte la limpieza del huevo en la limpieza del huevo cariño sigue las instrucciones porque tengo un video voy a hacer otro video más te vas a dar cuenta si tienes daño o no tienes daño una de las pautas que te puedo dar los picos que salen para arriba con burbuja que son envidia si te sale invertido para abajo mirando lo que es al suelo cariño eso es daño si el huevo de repente le cubre como un manto como un manto cariño eso es daño si el huevo apesta eso es daño si el huevo se hace como como agua perdón le he chocado la cámara si el huevo se hace como agua eso es daño cáncer y así muchas cosas vale entonces tú tienes que también ayudarte tú también tienes que hacer caso de las señales muy bien mi cangrejito vale yo solamente te digo lo que siento con las lecturas bonus corazón las lecturas bonus son espirituales corazón son muy espirituales a mí me gustaría decirte que pepelucho viene pero son espirituales perdón por la garganta vamos a ver cáncer para solteros y solteras que dios universo me ayude que dios universo me ayude que dios universo me ayude cáncer vamos a ver solteros y solteras cáncer solteros y solteras que me dicen tenemos lo que es la carta del 2 de basto mucho de vosotros cáncer tienes un encuentro más pasional solteros y solteras o actualmente has tenido lo que es una discusión o vas a tener lo que es una discusión con una persona que te interesa o puede ser más pasional sí corazón como que como que te sabe mal esto como que me dice Richard yo quiero algo más yo quiero algo más Richard yo quiero que que esta persona pues me diga que yo soy su pareja que salgamos yo que sé que me presente a los suyos por el momento corazón con este chico esta chica es más pasional cáncer la carta también del 3 de copas y cierras con la carta del 3 de bastos cáncer me dice o lo pasas bien con esta persona no exijas nada si esta persona solamente te quiere a ti para pasarlo bien pues disfruta lo que es el momento porque aquí sale lo que es la carta del 3 de copas tú ya sabes lo que hay me dicen las cartas tú ya sabes lo que hay sabes que este hombre o esta mujer solamente quiere estar contigo lo que es en la parte pasional no quiere una relación formal o aceptas esto o simplemente cariño te rescatas porque cierras con la carta del 3 de bastos entonces en pocas palabras o te buscas a otra persona lo dejas lo dejas por el momento cáncer yo veo que esta persona contigo no va a formalizar nada no lo único que quiere es tener un encuentro quizás muy íntimo contigo pero de relación formal no quiere mi querido cáncer por el momento no vale para solteros y solteras o es una persona cariño que no está preparado o preparada para tener lo que es una relación formal contigo o con nadie es cáncer vamos a ver mi cangrejito que arcángel está contigo en esta semana que Dios universo me ayude 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 mi querido cáncer vamos a ver que nos dicen dice enseñar y aprender el arcángel Zaquiel no tengas perjuicios e iníciate a nuevas ideas después transmítelas a otros o a otras mira cáncer a lo mejor de repente la lectura que yo te he hecho hoy es una lectura muy diferente a lo que vosotros estáis acostumbrados entonces tranquilamente puede ser que tú me digas Richard yo nunca nunca he pensado en la magia yo nunca he pensado en la brujería ni la limpieza del huevo ni la lumbre pero ahora que me lo dices hay cosas que coinciden con lo que tú me estás diciendo entonces cariño nada es por casualidad cáncer ningún tipo de mensaje llega por casualidad todo tiene un porqué todos estamos entrelazados aunque yo no te conozca a ti en persona tú tenías que llegar hasta este canal o escuchar este mensaje porque Dios porque el universo porque tus guías te quieren entregar este mensaje pero como todo es libre albedrío tú lo tomas o tú lo dejas mi cangrejito a mí los los arcángeles me dicen especialmente el arcángel saquiel me está diciendo todo lo que tú empieces a escuchar tómalo de una forma positiva no te cierres a nada porque así como existe Dios también existe la energía negativa cáncer vale solo como mensaje vamos a ver economía que nos dicen que Dios universo me ayude que Dios universo me ayude que Dios universo me ayude que Dios y el universo me ayude cáncer tenemos lo que es la carta del caballo de bastos tienes un proyecto en mente tienes un proyecto en mente mi querido cáncer la carta también del siete de espadas pero posiblemente todavía no se puede concretar quizás de repente porque te falta dinero quizás de repente porque quieres organizar todo la carta del cuatro de oros pero poco a poco corazón vas a encontrar el camino para poder hacer ese proyecto ese sueño paciencia paciencia por el momento todavía tienes que poner todo en orden paciencia vale vamos a ver la carta también del caballo del caballo de espadas y la carta del rey de copas cariño siento mi querido cáncer que te van a ayudar en un proyecto en un sueño o te van a hablar de un trabajo o si en este momento me dice Richard yo tengo un proyecto tengo un sueño pero me falta dinero siento corazón que las cosas se van a poner en orden y hay una persona que te va a dar un apoyo o una institución a lo mejor de repente es un banco también porque no entonces cariño vas a poder realizar tus sueños corazón con esto no te digo que te lo van a cubrir lo que es al 100% vamos a suponer que tú me digas Richard me falta tengo un proyecto de 100 mil dólares me falta Richard tengo solamente ahorrado 50 mil tú crees que el banco me va a poder apoyar los 50 mil sí cariño porque me dicen que te van a apoyar vale mi querido cangrejito tú solamente ve tomando lo que es tuyo las características cariño vamos a ver que Dios universo me ayude que Dios universo me ayude que Dios universo me ayude cáncer que Dios universo me dé cáncer las características vamos a ver vamos a ver cangrejito ha sido una lectura bonus 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 para muchos de vosotros mi querido cáncer hay una persona de elemento aire que te piensa que te recuerda puede ser que me digas Richard yo lo tenía agregado en el facebook en el whatsapp en el instagram etc etc pero lo he bloqueado en una de las redes pero sin embargo todavía hay una conexión hay un contacto este chico o esta chica corazón te piensa puede ser delgado delgada con textura normal cabello tiene canas cabello largo veo que esta persona lucha con sus miedos con sus temores tiene miedo de repente también lo que es al que dirán está como un poco a la defensiva o se ha sentido de repente yo que sé se ha sentido quizás de repente un poco humillado de tu parte a lo mejor ha pasado algo en la cual dice que es inocente veo que esta persona está a la defensiva pero te piensa siempre te está recordando la carta también corazón nos dice del emperador para muchos de vosotros mi querido cáncer hay una persona que siempre te está observando hay una persona que siempre está pendiente de ti esta persona puede ser mulato o mulata puede ser de elemento tierra virgo, tauro, capricornio vale cariño es una persona que a lo mejor tiene lo que es un cargo importante también porque es una persona cariño que sabe mover sus fichas también me dice mi querido cangrejito veo que esta persona corazón es como que en ti encuentra luz en ti encuentra armonía la carta del ocho de bastos muchos de vosotros cáncer van a empezar a tener encuentros con viejas amistades o simplemente llegan nuevas personas en tu vida inclusive personas que tienen un alto cargo cariño es como que la suerte te va a estar rodeando cáncer siento que muchos de vosotros cáncer en un futuro tienen ganas de hacer un viaje no es un viaje corto puede ser un viaje lo que es al extranjero también ¿por qué no? la carta de los enamorados mi querido cáncer en ese viaje que tú vas a hacer mi cangrejito te vas a encontrar con un viejo amante con una persona con la cual tú habías tenido lo que es una historia en el pasado si a lo mejor de repente la historia entre vosotros estaba congelada estaba frío o fría en ese viaje que tú vas a hacer siento que se reactiva vosotros se van a encontrar vosotros se van a ver a lo mejor me dice Richard ya en su momento yo viajé me quería encontrar y no me encontré cariño pues ahora tú ya no buscas nada ahora tú me dices Richard simplemente me voy a divertirme voy a visitar a mi familia pero el destino se va a encargar de que tú te encuentres con él o con ella esta persona puede ser de elemento aire especialmente un géminis tú solamente toma lo que es tuyo si son mujeres no son tan altas piel blanca o piel trigueña cabello largo puede ser negro o castaño hombres están muy bronceados ya sea de repente porque le gusta el sol o simplemente corazón porque yo que sé por el trabajo también porque no por el trabajo o son personas cariño que a la mínima se broncean rápido cabello largo puede ser que también se haga rastas o tenga canas tiene un poco de barba un poco de bigote es una persona cariño que le va a encantar encontrarse contigo le va a ilusionar encontrarse contigo la carta también del nueve de copas muchos de vosotros mi querido cangrejito existe una persona que posiblemente está haciendo trámites de divorcio o simplemente una persona que está haciendo un cambio en su vida veo que esta persona está dispuesto o dispuesta a renunciar a muchas cosas tan solo por tenerte otra vez en su vida mi querido cangrejito puede ser que sea de contextura gruesa puede ser que a lo mejor esta persona se pinta lo que es el cabello recuerda la frase que me dicen arriesgate arriesgate cáncer hay una persona que se arriesga por ti hay una persona que renuncia a todo por ti mi cangrejito sobre todo cáncer haz caso de los sueños vale cáncer haz caso de las revelaciones siento que tu energía siento que la parte espiritual te quiere decir algo mi querido cangrejito espero que te ha gustado esta lectura corazón gracias por tu apoyo hasta la vista y sé feliz bendiciones